Bueno, pues una reunión larga y satisfactoria en la que se han abordado todos los asuntos que el campo de Castilla y León tiene y en los que quiere participar el Ministerio y con el que se van a abordar de forma conjunta los grandes retos que tiene el sector, los grandes retos que tenemos en la agenda política de la Junta de Castilla y León para el sector agrario y agroalimentario y que coinciden en buena medida con los que el propio Ministerio tiene en este inicio de legislatura. Por lo tanto, retos y objetivos comunes que abordaremos conjuntamente a nivel nacional y a nivel autonómico. En primer lugar, el avance en el desarrollo de todo lo que es la política de infraestructuras agrarias, de regadíos tan importante para Castilla y León, en el que hemos establecido calendario para ir avanzando en todos los regadíos, la modernización y los nuevos regadíos con el Ministerio, viendo la participación que puede tener el Ministerio a través de las diferentes entidades y entes que tiene dentro de su estructura administrativa. Por lo tanto, importantes medidas que en el plazo de dos o tres meses se plasmarán ya en el momento en que administrativamente sea posible para seguir avanzando, como digo, en la modernización y en los nuevos regadíos, esas más de 6.000 hectáreas, por un lado, que queremos poner en marcha en nuestra comunidad autónoma, en las diferentes provincias. Y se ha trabajado también en la línea fundamental en la que estamos trabajando, desde la Junta de Castilla y León, en esas plataformas de competitividad agraria y agroalimentaria, buscando el equilibrio de la cadena de valor. Trabajo en el que va a haber reuniones sectoriales, como no puede ser de otro modo, para avanzar en la coordinación en la que podemos desarrollar, todas y cada una de las medidas que garanticen ese equilibrio en la cadena de valor. Por un lado, la creación de la figura del defensor de la cadena, que la Junta de Castilla y León ha aprobado recientemente, en el mes de noviembre, una orden de la Consejería de Agricultura, y su relación estable y permanente de coordinación, tanto con el Ministerio directamente, como también a través de lo que puede ser el observatorio de la cadena de valor ya creado en el Ministerio, y también en la ley agraria en la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, avanzar en reuniones sectoriales, en la correlación y coordinación permanente, entre el defensor de la cadena y el observatorio de precios de Castilla y León, y las mismas figuras a nivel nacional. Por lo tanto, aumentar los resultados, multiplicar el efecto de regulación de la cadena de valor, gracias a la coordinación de las estructuras autonómica y nacional. Creo que es muy importante el buscar ese equilibrio, para que el sector productor pueda avanzar en relación y en coordinación con la evolución de la industria agroalimentaria. Además de esto, se ha avanzado en otros temas también importantes, como el futuro de la PAC, en el que Castilla y León se ha ofrecido a estar en ese grupo de trabajo, en ese diálogo permanente que se necesita, para avanzar en lo que pueda ser la regulación de la PAC, más allá del año 2020. Por lo tanto, medidas derivadas de esta reunión, que permiten el desarrollo coordinado con el Ministerio en la política de regadíos, en la política vinculada a la defensa de la cadena de valor, al equilibrio de la cadena de valor alimentaria, y también en lo que pueda ser el futuro de la política agraria común. Gracias. 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 Gracias.